Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tino, quien en la parte final de la entrevista hablaba del tema de los transportes de carga entre Patagones y Viernes, habla de la posibilidad de inversores que pueden llegar. Y sinceramente, yo te digo, a esta altura de la mañana, cuando el reloj indica 9.58 minutos, en el puente Basilio Villarino están parando los transportistas. Le están exigiendo la BTV, le están exigiendo toda la documentación de algo que está en plena negociación. Es decir, por un lado, vemos que el Intendente Pesati se cargó al hombro de esta situación, que buscó con el Subsecretario de Transporte avanzar sobre Nación para poder una respuesta, según dice Patagones, también lo dijo el Intendente Sara días pasados, que ellos encaminaban algún tipo de gestiones. Lo cierto es que más allá de todo esto, no hay una solución. Pero ni siquiera la solución se da desde el punto de vista de la transición, de la espera de unos días a ver cómo se resuelve esto. Más allá de los anuncios que se hicieron, los controles para los transportistas se siguen dando en el puente Basilio Villarino, con las consecuencias que ello trae. Y por sobre todas las cosas, repito, porque más allá de las gestiones, no hay ni siquiera una solución para la transición. Esa es la realidad de los hechos a esta altura de la mañana. Damos vuelta a la página. Llegó el don Ricardo Alberto Daniel Karlovich. ¿Qué es de Raúl? Bien, porque tiene nombre de telenovela. Sí. Y tiene estirpe de actor de primera. ¿Cómo andás? Nunca podría ser un actor de reparto vos. Vos siempre... Ojalá. Vos siempre es protagonista. No, vos siempre es actor protagónico. Ojalá me toque el reparto. Vos, ¿sabes qué? Es protagonista. La semana pasada, no sé si fue el juego del viernes, sobre este tema de los transportistas, creo que tiene que ver con... A ver. Patagones dejó de lado algo que fue desde... Mirá vos, ¿desde cuándo, no? Desde Bernardino Rivadavia para acá. ¿En serio? Fue una marca que no la discutía nadie. Bernardino Rivadavia en 1821. 1821. Y le otorga a Patagones, por decreto, un representante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Es más, hay incluso ahí algún libro de Enciso, lo sugiere, y alguna otra escritura, pita en sus memorias. La ciencia es uno de los que más ha escrito sobre el Patagones. Sí, sí. Y además, con detalle, con detalle. Yo te iba a decir, con detalle y compasión. Bueno, el que resalta es que en ese 1821 se votó el representante de Patagones. Es más, habrían votado mujeres, lo que sería también un tema como recién te escuchaba con Julio, como para que Patagones lo trabaje y lo investigue bien. Ganó Ortiz de Rosa, el tío del que fue después, ocho años después, el restaurador de las leyes en la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel. Bueno, al margen de eso. Desde entonces Patagones siempre estuvo representante. Se corta cuando Haroldo Lebed deja la intendencia y asume como senador provincial y deja la senadoría para tener un cargo en el Ejecutivo, primero en la provincia, después en la Nación. En la agricultura. En la agricultura. Nunca más Patagones tuvo un diputado o un senador provincial en La Plata, en la bicameral platense, para pelear por estas cosas. Tal cual. Yo hablaba el otro día de Fernández, de Betavisky. Fernández. Claro, Fernández, Betavisky. Soledad de Arme. Que tenían esa función fundamental. Oficiar como una especie de oficina de gestiones, que para eso están las diputaciones y la senadoría, en un aspecto, en un aspecto muy importante. Y si no, pregúntenle a la legisladora Jaguar que es ella para Menuco, en la legislatura de Río Negro, cuando está en Vierma, sino una gran gestora de cosas para gente del pueblo. Ahora bien. A ver, le pasa a los diputados de la zona andina. Obviamente. De Bariloche. Y Patagones, se pelean. Yo se lo dije. No tengo cercanía o llegado a posibilidad de diálogo con gente de Cambiemos, en este caso. Pero a la gente del frente de todos, de todos los sectores, se lo dije. Che, ¿por qué no pugnan por tener un candidato a diputado en la sexta sesión? Que es cierto que vaya de... Pero si vos buscás y trabajás y lo exigís, ¿sabés por qué? Porque no les importa. Seguro. Porque es más importante el carguito de concejal. El cargo de concejal. Me rectifico. Y está bien en la ley política, pero a la larga está mal. Entonces digo, obviado eso, no hay un diputado, no hay un senador que pueda, en la legislatura de Buenos Aires, si, muchachos, aprobemos una norma, aprobemos una modificatoria a la ley vigente para que la revisación técnica vehicular del Partido Patagones se pueda hacer en Viedma. Claro. Que hay un puesto fijo. Bueno, dicho esto, no se puede... Bueno, más allá de las... Este... De... Las manifestaciones de ocasión, ¿qué corno hacen los concejales? ¿Se van a juntar este 22 o no se van a juntar? Si sigue haciendo la sesión conjunta, bueno... Para la foto. Muchachos, háganlo. Claro. Yo sé que... Entiendo que hay un negocio enorme, los nietos que estuvieron la semana pasada, yo los vi en el Banco Provincia llevando la bolsa, la bolsa de la negra, con plata, porque el que no paga con débito, paga con dinero, y van al banco a hacer los depósitos. Este... Pero al margen de eso, alguien tiene que hacer algo. Esto es una... Lo como vos decías recién, entonces hay un intendente que de este lado se pone el frente, el otro... Bueno, muchachos, busquen, hablen con quien reparte la torta esa y digan... Bueno, mirá, ¿esto qué te voy a decir ahora? Porque ahora se van a tener que ir al Uro de Patagón. Claro. Sí, ya se tienen que ir al Uro. Y entonces te dicen, si te faltan 5 grados para el freno de mano, que tenés que volver al otro día. Sí. O reparar en el Uro. O encontrar un taller mecánico en el Uro. Claro. Este, ahora mirá, yo te digo, dejame que lo encuentre, te juro que creo que lo tengo. No, no lo tengo. Bueno, pero además, lo que digo... es muy flojito esto de Raúl. Ahí está la gente del Frente de Todos, en La Plata, haciendo gestión. Ah, bueno, eso es lo que te quiero decir. Pero bueno, hagan esta, hagan esta gestión. No, pero eso es lo que te quiero decir. A ver, esta semana hablamos con Swenger. ¿Cuándo hablamos con Swenger? Swenger, el lunes, el martes, porque llega un comunicado que me manda mi amigo Roberto Maciel Vega, dice, el Frente de Todos gestionó antevialidad provincial para que vengan a laburar el camino de San Blas, que se dice, ya con eso, y dice, sí, porque van a venir, van a levantar el camino, bueno, anoche me llega el comunicado de prensa. Sara gestionó antevialidad provincial para que vengan, están llegando los caminos de San Blas por la gestión de Sara. Una pelotudez. Una pelotudez. Bien, bien, por fin te está haciendo gente. Por fin te está haciendo gente. Una pelea pauta. Claro, una soberana pelotudez. Bueno, este... A ver, arrogándose, ¿quién carajo trajo una máquina de mierda para un camino que hace 200 años que lo podrán haber reparado? Ha faltado. Bueno, y 10.000 cosas más, y ahora están boludeando con un condensado de prensa de mierda. El día que sumen lo que se gasta por año en ese camino y lo deben haber podido faltar 14 veces. Pero seguro, seguro. Entonces te encontrás que los tipos sacan dos comunicators, lo traje yo. Meder lo hizo. Pero es un típico de ustedes, porque Sara es peronista. Sí, está bien. Este... Yo me hiciste carreta. Perfecto. Yo me hiciste carreta. Bueno. Bueno, contame el bolito, hablame de Alfonsín, un estadito, un monstruo, un aniversario y un fallecimiento. Más vale. ¿Qué juego me dicen acá? ¿Eh? ¿Cómo? No. Me están hablando de lo que pasó en Apel ayer. Ah, ganó Morón. Ganó Morón, sí. 50 votos. Es mucho. Es mucho, 50 votos. Hablás un rato con Morón. ¿Le salió el aire? Sí, sí. Bueno, otra cosa que no hacen en Patagones es, nadie le pone el cascabel del gato a las edificaciones del procrear. No. Ayer tuve el testimonio de una mamá con dos hijos que si vos escuchás y ves cómo está ese departamento, es nuevo. Sí. le cobran, ¿eh? Paga una cuotita. Una buena moneda. Una cuotita que es un alquiler capaz que en la costanera de Patagones. Sí. Un desastre. Un desastre, pero con riesgo de vida. Tiene dos criaturas. Sí. Los cables pelados con las paredes. Con riesgo de que alguno muere electrocutado. Y nadie hace nada. Y no piensan hacer nada. Pero no es nuevo. A ver, el tipo no alcanzó entrar a la casa que ya el día que le entregaron la llave cuando abrió la puerta estaba llena de agua. Pero a esta gente se le cayeron a esta señora se le cayeron las ventanas, Raúl. Sí. Y fueron y se la pegaron con una goma tipo en la gotita. Y ahí hay otro componente que vamos a poner sobre la mesa. Sí. Digo, la responsabilidad del poder político. Sí, todos, hay todos. Sí, de los que no se preocupan. ¿Pues sabés también quién tiene la responsabilidad de eso? ¿De quién? Los gremios. Y te voy a decir por qué creo que los gremios. Porque los gremios debían decirle, porque muchas de las de los problemas de la construcción tiene que ver con la mala acción del albañil que trabajó en la obra. Después, por supuesto, podemos cuestionar al inspector de obra, podemos cuestionar a la empresa, pero muchas veces el tipo que está piqueteando en la puerta del municipio pidiendo trabajo, cuando le dan trabajo, trabaja a la que te criaste a desgano y trabaja así, esto tal, esto es para el Estado y ese también es responsable. No solamente los de arriba, son responsabilidades compartidas, quizás en menor medida, pero ese tipo lo vemos también que trabaja mal en la obra. A ver, el otro día, y me cuesta pasar porque lo tengo ahí a 100 metros de mi casa y cada vez que paso me dice la recalcada, me saluda a 13 por día el tipo, porque publiqué y lo hablé con Sara además, porque fui y le dije, perdón, le dije, señor internet, ¿cómo puede ser que no haya un inspector tuyo que vaya a controlar lo que están haciendo con las veredas de Malvinas? Me dice, lo que pasa es que les tiro unas bolsas de cemento un poco de macadán, para que tengan laburo los muchachos, porque como no hay fuente de laburo, ahí arreglé con algún sector de la construcción y están haciendo... Pero bueno, me parece ahora, lo que lo tienen es que hacerles bien. Y si lo están haciendo bien, digo, no, José, no lo están haciendo bien. Primero, en la esquina de 9 de Julio y Bertorello, cuando llueve, en la vereda queda un pozo de agua, con lo cual, evidentemente, cuando pasaron la regla, no la pasaron como doquiera. Pero, ¿qué es peor aún? Los tipos pasaron, hicieron el hormigón de la vereda, retroceden y cortan dos metros cuadrados para hacer la bajada de los discapacitados, para hacer el agujero para el arbolito, con lo cual, a ver, ¿cuánto material están derrochando? Si vos cuando pasaste por ahí sabías que había una bajada para discapacitados y que tenés un cuadradito para los arbolitos, ponés cuatro maderas y entonces dejás el... Hace mucho tiempo, muchos años, pregunté lo mismo. Pregunté lo mismo en una... Mensajitos. Mensajitos. Dice, buen día, los talleres de la BTV son particulares, se licita para poder instalarlos, es un negocio, a ninguno le conviene que la BTV móvil deje de funcionar porque ese empresario invirtió mucha guita en tenerla, obvio que el tipo no va a querer dejar de venir y se pasa lo mismo con los talleres de enumeración de las autopartes. En Viedma lo tenés en el parque industrial y en Patagones cerró y tenés que ir a Luro o a Bahía. ¿No está más el de Patagones? Yo, cuando hice una transferencia de un auto lo hice en el barrio Bicentenario. Autoparte no el vidrio. Ah, el vidrio. No, el autopartes tiene razón. No, pero aparte voy a la hija. Pero acá de eso te digo, hablen, metanle la cuña al negocio, para eso está el Estado, viejo. No, pero además, a ver, para el caso del RTO, hay un tipo que ganó esa concesión y ¿por qué no la puso? Porque no es rentable no la pone. Ponéselo en el pliego, querido. por eso, entonces, como el tipo no le es rentable. un representante maragato en la legislatura de Buenos Aires en La Plata puede trabajar en eso. Y si no hay, bueno, háganlo en forma conjunta. Claro. Es una locura, es una locura, teniendo cruzar a 300 metros, porque encima cruzar gente y vas por la misma ruta 3 y terminás casi a donde te quedan. Pero además, la BTB, la Nación de la RTO de la DACA, está en condiciones, firmen un convenio rápidamente. Es una vergüenza, es una vergüenza. Firmen un convenio rápidamente. Acá, ayer justo, ayer, este día alguien me decía, no sabés lo que era esa mujer cuando era joven. Este, una, este, como vos, amante del TC, donde tuvimos carretera, me dice, mejor que arreglen las casas de propiedad. Y ese es el programa que me gusta, Putin, dice. Claro, el primer educado soy yo. ¿Quién te lo dijo? Ese es Silvio Izquierdo, el amante del TC. ¿Cómo? Silvio Izquierdo, el amante del TC. No, 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 no. ¿La conoces? Sí, así es como una de las cosas. Compañera. Ah, compañera. Sí, sí. Se ha tristido. Pero, me están mandando fotos de lo de Neuquén también. Bueno, la verdad, la verdad que, este, exacerba porque ellos saben que un par de idiotas en una radio va a decir algo y que después baja la espuma y las cosas pasan y sigue todo, el status quo sigue. Y ese es el problema. Seguro. Porque, lo que decían ustedes de los arreglos, una vez, me lo dijo alguien relacionado a un gobierno municipal, ¿sabes qué pasa? Dice, saben que se va a romper. Claro. Saben, porque el negocio es que se rompa. Más vale. Y hacerlo 14.000 veces. Tal cual. Este, y bueno. Fíjate cómo está el puente Farro Carretero. Así estamos. Bueno, ¿vas a hablar de Alfonsín? Sí, voy a hablar de Alfonsín. Te voy a pedir un favor, se lo voy a hablar de Alfonsín. ¿Qué querés? Sacate la gorra. ¿Por qué te pensarás? Te prometo, pero te lo prometo, ¿eh? Sí. Acá y adelante de todo el mundo. No voy a pasar la parte en la que Alfonsín dice que la unión civil-radical se condena a perder elecciones antes de volverse conservadores. No se los voy a pasar. Quedate tranquilo. No te voy a responder. Voy a pasar otra parte de Alfonsín, otro, el discurso de la 9 de julio. No te voy a responder. Es inmemorable. No te voy a responder. Una parte del discurso voy a pasar. Tres minutos 27 de ese discurso. Y no el preámbulo, porque el preámbulo es lo más difundido cuando él recita el preámbulo. Justo los tres minutos 27 antes de que en ese discurso de cierre de campaña recitara el preámbulo es para mí emblemático. No, no. Es el mejor discurso político en la historia argentina. Mirá lo que te digo. Mirá que Perón era bueno. Ah, sí. No, no. El bruto, el bruto. A Américo Jordi le decían, ¿cómo era el sobrenombre? Porque era un gran orador. Alfredo Palacios. El mismo Oscar Alende. Seguro. El bisonte. El bisonte, pero somos la patota del doctor. Oscar Alende. No, qué viejo estamos, Robito. Pero esos tres minutos 27 va a ser hoy 12 menos 20 en la radio un regalito. El tuyo decía, porque el bruto es bruto. No sé, yo conozco a muchos malos que se volvieron buenos, pero no conozco bruto que se haya vuelto inteligente. Eso lo decía el tuyo. Esto es tantas cosas. Sí, no tiré piedras y tu techo de vidrio que era de vital. Uy, decía tantas cosas. Acá, este, y Borges era un sabio. No son ni buenos ni malos, son incorregibles. Acá tenés un claro ejemplo. Está bien, sí. Que tengas una buena mañana. Sí. Bueno, tenía otras cosas para decir. No, no, no. Ayer estuviste hasta las 10 y 25. Yo le tengo una que le comentaba recién a usted, Raúl. A ver. Con la votación de la mayoría, el gremio ATE aceptó el 24% de aumento. Y era lógico. Se lo aceptó un procedimiento. Sí, Citroën también, no va a ser. Y Hunter también. No está tan mal. Es que no, claro. ¿Y qué van a hacer? Seguro. Además, si hay una cláusula de revisión a los tres meses, ¿qué vas a hacer? ¿En este contexto? Claro. Los gremios municipales en el mundo el mundo está debatiendo qué va a comer. ¿Qué va a comer? Este, así que... ¿Estás medio gorila hoy te voy diciendo? No, 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 estoy pragmático. Bueno, ¿qué más me querías contar? No, ¿cómo estás de tu mente? Bien, abierto. ¿Has ido a ver? ¿Has consultado alguna vez a un, a un, o una coach ontológica? No. ¿Vas a traer una? No, quiero hablar este, sobre ese tema. Ajá. A mí me parece que hay otro vacío, ¿eh? Ajá. Un vacío legal. ¿Vas a traer el chimango Pascual? Si puedo, sí. Si me atiende, con mucho gusto. Sería un placer. Ajá. Siempre estoy, uno de los pocos que, cuando tiramos piedra, siempre, nunca dejó de atenderme y de charlar conmigo. Ah, un buen tipo. Este, un gran tipo, sí. Bueno, si yo voy a estar, este, con la posibilidad de escuchar la radio, y te hablás con el chimango Pascual, Sí. Capaz que te moleste y me entrometa en la conversión. Es cómodo, ¿crees que lo llamamos ahora? ¿Vos decís? Vamos a llamarlo ahora. Sí, sí. Este, quedate un minuto. Dale. Tirá una tandita que vamos a ver si podemos hablar con Don Jorge. Una pausa necesaria. Una compañía que no se va. Inicio de espacio publicitario. Otoño 2022. Imagine. La esquina de la fotografía. Integra a Maxi Kiosco Trapito. Desde las 7, bien temprano, hasta la tardecita. Un clásico grutense en Viedma. Librería, cargas virtuales, tabaquería, regalería. En la sección de Imagine podés asesorarte por la fotografía de tu evento. Para cuando tengamos permiso de festejar. Fotografía comercial y publicitaria. Imagine Trapito. Una esquina que lo tiene todo. En Viedma. El Tano Todo Suelto les ofrece amplia variedad y los mejores precios. En snacks, especias, condimentos, reposterías, cereales, descartables, artículos de cotillón y muchas cosas más. Los esperamos en Álvaro Barros 1386. El diálogo con tus chicos sale desde tu corazón y boca. No tiene por qué salir de tus manos. La violencia y el maltrato infantil están penados por la ley. Las enseñanzas a tus hijos serán lo que luego ellos te agradezcan. Es un mensaje de tu radio. En esta mañana, despabilate. El otoño 2022 es ideal para vos. Vos sos ideal para nosotros. Con la anónima todos los días más beneficios. 15% de descuento en nuestros productos marca la anónima y best con la tarjeta de débito de ANSES y tu DNI. Tres cuotas sin interés con tarjeta la anónima en toda tu compra. Con Plus la anónima todos los lunes un 15% de descuento. Además, un montón de descuentos extra en cóntula y cupones exclusivos para vos. También podés retirar dinero en efectivo por nuestras cajas presentando tu tarjeta de débito y tu DNI y hasta podés pagar con mercado pago. La anónima siempre te conviene. El supermercado es la anónima. Descuentos programa y planes de cuotas válidas en supermercados en la anónima hasta el 30 de junio de 2022. El descuento se efectuará al pasar los productos por línea de cajas no acumulables con otros descuentos ni promociones vigentes. Vos, vos, lo estabas esperando. Los sábados, el barco hundido. El que te lleva a lo más profundo de tus recuerdos. El barco hundido de 10 a 13 horas. Toda la música de los 60. I need somebody out not just anybody out you know I need someone out 70 Moñequita que metas tu alma Moñequita que metas tu amor 80 por la 90.9 FM Signos El barco hundido el que te lleva a lo más profundo de tus recuerdos. bien las 10 y 19 10 y 20 vamos a abrir el programa casi sigue Raúl acá con nosotros no sabía que había sido el Chango Cárdenas ¿sí? 86 años el gol más emblemático uno de los goles más emblemáticos de la historia del fútbol argentino ¿no? hombre de Racing sí señor Chango Cárdenas aquel golazo en Montevideo que le dio el título el primer título mundial del fútbol argentino claro nada más ni nada menos bueno hoy se cumple el nuevo aniversario del fallecimiento de Alfonsín te tenés acá la gorra para hablar de Alfonsín me saco la gorra y además me saco la gorra para saludarlo a Jorge Pascual que está del otro lado de la línea Jorge Ricardo Karlovich lo saluda ¿cómo le va? buen día ¿qué tal Ricardo? buen día ¿cómo te va? muy bien gracias por atendernos estamos acá con Raúl Álvarez ¿cómo le va Raúl? ¿qué tal? buen amigo querido ¿cómo andamos? yo te puedo tutear y putear las dos cosas como quieran hoy Raúl me preguntaba qué tenía pensado hacer y yo quiero pasar allá por las 12 menos 20 de hoy en el programa la grabación de los 3 minutos 27 del discurso de Alfonsín cerrando la campaña en la 9 de julio pero no con justo los 3 minutos 27 antes del preámbulo Jorge que para mí es el mejor discurso político de la historia argentina porque Alfonsín habla ahí de la unión nacional es el famoso momento cuando les dice a los peronistas con Perón y Evita a los socialistas con Palacios vengan todos vengan vamos a ver cómo arreglamos esto ¿no? Sí creo que fundamentalmente Raúl tenía en su ideal el famoso tema de la unidad nacional digamos que después nos costó tanto durante el gobierno digamos porque bueno por supuesto era un desafío muy importante creo que también fue un periodo en el cual la gente recuperada la democracia después bueno planteó otros objetivos la sociedad en su conjunto y bueno y fundamentalmente fue de la mano de la economía en donde no no dimos en la tecla ¿no? ¿cierto? entonces bueno me parece que verdaderamente y después también siempre hay alrededor de algún tipo de cuestiones la instalación como de temas bisagras digamos recordar que en aquel momento se instaló el tema de la ley Muchi como si eso hubiera sido la panacea que iba a ser la reforma de todo y la verdad que son esas cosas que después de pasado el tiempo uno las ve con otro objetivo con otra dinámica y por supuesto era una ley más digamos ¿no es cierto? pero bueno eso nos generó un nuevo quiebre los paros de tanta importancia que llevó adelante Ubaldini en ese momento bueno fueron situaciones muy difíciles y lo lamentable de todo eso es que después terminamos reconociendo a estos líderes cuando nos dejan ¿no? porque bueno no tengo ninguna duda que hoy Raúl ha sido reconocido ya como el verdadero padre de la democracia moderna y bueno y lamentablemente era alguien que siempre iba unos cuantos kilómetros adelante del resto de la dirigencia ¿no? sí bueno esa es la diferencia entre el político y el estadista ¿no? el estadista tiene eso sí no hay ninguna duda Ricardo bueno yo tuve la bendición de compartir con él los momentos tan difíciles y álgidos del 2001 digamos quien ahí vuelve a ponerle el pecho a la recuperación del sistema porque bueno no hay ninguna duda que estaba en una en una bisagra que ahí sí era la debate y sin embargo él renunciando a todas sus sus condiciones renunciando a todas sus posibilidades y demás y dando todo por el por el país digamos bueno nos vino digo yo en ese momento era diputado nacional y teníamos que elegir un nuevo presidente bueno y Raúl se dedicó a hablarnos personalmente que era la única opción que fue cuando después de cinco de cinco presidentes terminamos eligiendo la asamblea legislativa terminó eligiendo a Eduardo Dualde pero bueno digo esos gestos y esas cosas no no uno lo hoy veía una nota que hay en un en un medio me mandaron una nota de quien fue su custodio pero digamos alguien que nosotros conocimos personalmente y que hemos convivido situaciones a lo largo del 83 hasta hasta el 2000 y pico hasta el 2011 cuando nos abandonó digamos y realmente son anécdotas y situaciones en las cuales uno recuerda y bueno verdaderamente no hay forma de que no no se nos dispare una lágrima no sea bueno si además tan relacionado con con Viedma y con Río Negro particularmente con Viedma con Río Negro con el anuncio con el anuncio del traslado de la capital digamos bueno con cosas tan tan vinculadas como vos decís viste o sea dentro de las alegrías como fue el tema del anuncio del traslado de la capital en el 86 digamos y después bueno el trágico accidente cuando viajaban hacia hacia Jacobás y yo en ese momento después después de eso yo tuve una también otra otra anécdota que aprovecho bueno a contárselas digo cuando yo hacía el cierre de campaña en mi campaña de diputado nacional en el 99 hicimos un acto de cierre en Jacobás y bueno y Raúl había comprometido su presencia porque quería volver a Jacobás y bueno lamentablemente no pudo estar porque en ese momento se hacía un cierre de campaña en Catamarca así que él fue a Catamarca y lo mandó en representación de él al Beto Grandoni así que hicimos un acto hicimos un acto con Marta Miresi que era mi compañera de fórmula en ese momento en Jacobás y con el Beto y transmitimos en directo un saludo de Alfonsín que nos habló por teléfono desde Catamarca bueno realmente esas cosas bueno quedan en la vida de uno para toda la vida digamos porque verdaderamente son cosas que nada que nos acompañan de siempre cuando después tuvimos la campaña la campaña nacional con Horacio de candidato presidente en la cual convivimos durante mucho tiempo la decisión con Raúl digamos que fue quien apuntaló por supuesto esa candidatura conjuntamente con Chacho Álvarez que fueron los puntales de ese posicionamiento en aquel momento y este país que gira alrededor de de las manzanas que empiezan ahí en la General Paz para al lado del río digamos además el mal llamado interior le debemos a Alfonsín el respeto histórico y permanente porque si no hubiese sido por el pacto de olivo la reforma de la constitución del 94 quizás el estado de las provincias argentinas a hoy sería mucho peor de lo que uno puede ver o imaginar el federalismo argentino como siempre después Ricardo todo ese tipo de cuestiones como siempre después tienen los pros y los contras digamos siempre aparecen los que digamos bueno pero la reforma se podría haber hecho distinta pero la situación de los militares se podría haber resuelto distinta pero la situación sí, sí todo se podría haber hecho distinto lo que pasa es que hay que ver los actores en ese momento y en esas circunstancias las coordenadas de tiempo y lugar claro claro bueno por eso digo porque si no con el diario del lunes todos somos bárbaros digamos acertamos desde los resultados del fútbol hasta los resultados electorales pero lo que hace falta es leer el diario del jueves digamos no del lunes claro y con el diario del jueves hacer la jugada para el domingo digamos pero ahora digo seguimos hablando de Alfonsín cosa que bueno nosotros los radicales lo valoramos mucho más que algunos otros pero es un detalle ahora vos fijate que nos pasó porque seguimos hablando de personas como Alfonsín de otros dirigentes y estos tiempos cómo cambió el accionar de la vida política porque hoy no hay estadistas hay pragmáticos que no es lo mismo ¿no? sí lo mismo Raúl creo que bueno a cada uno de nosotros nos toca las generales de la ley ¿no es cierto? pero bueno uno ve yo lo veo a lo mejor ya también por el paso de los años digamos que se ha nivelado hacia abajo digamos yo lo veo en cada una de las profesiones en cada uno de los oficios en cada una de las actividades y por supuesto eso también llega a la política digamos ¿viste? entonces los dirigentes que llegan son productos sin lugar a dudas productos de la misma sociedad eso no tengo absolutamente ninguna duda son por supuesto elegidos por el voto por el voto popular y el voto de la gente con lo cual bajo ningún punto de vista es una equivocación y bueno pero es reflejo de lo que nos pasa digamos en eso también tiene que ver con supuesto bueno la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad la falta de educación bueno índices como el que vimos ayer digamos que pareciera como que que festejamos que bajamos la pobreza del 42 al 37% ¿verdad? que no sé qué es lo que podemos festejar digamos pero bueno entonces digo todo eso hace a que después bueno viste el futuro no digo que sea más negro el futuro es cada vez más difícil digamos porque bueno hay un montón de gente fuera de las posibilidades fuera de las de las de las aspiraciones que en otro momento digamos bueno cada uno de los dirigentes que en aquel momento llegaban o cosas por el estilo bueno eran o hijos de inmigrantes de gente analfabeta que habían podido tener un título universitario o que habían podido tener una una posibilidad de desarrollarse en la actividad que encaraban bueno y eran exitosos profesionales digamos como hoy vemos algo uno lo que pasa que bueno por supuesto son cada vez los menos por mi parte la última que te hago qué pasó con el radicalismo río negro después del 2011 o por qué ustedes la generación de ustedes se alejó tan rápido después de la pérdida del poder y este radicalismo sigue en un estado de coma que no puede salir adelante y ustedes a mí me da la sensación que se fueron demasiado pronto mira Raúl lo que pasa es que también hay que ser coherente con las cosas que uno venía sosteniendo en el pasado cuando uno sostiene que hay etapas cumplidas que nosotros sin lugar a duda gobernamos nuestra provincia con nuestros errores y nuestros aciertos durante 28 años bueno teníamos que ir dejando paso a quienes tenían que hacerse cargo de esa conducción digamos ¿no es cierto? y me parece que lo que hace falta es cuando uno dice que hay que alejarse y dejar espacio bueno verdaderamente hay que dejarlo los espacios ¿no? y no como eso que dicen corramos no y abren los codos cada vez más grande en la mesa para que nadie se pueda sentar digamos ¿no es cierto? entonces pero bueno y yo creo en eso no tengo ninguna duda porque pasa que por supuesto el radicalismo se vio no solo a lo mejor con la ida de algunos dirigentes que yo arranco a un año fatídico que recuerdo cuando en un mismo año lo perdimos al Flaco Ferreira después lo perdimos a Pablito Berani que esa era a lo mejor bueno la continuidad más cercana después de nosotros digamos ¿viste? pero bueno lamentablemente ellos se nos fueron y después bueno tuvimos los errores que tuvimos durante el último gobierno que por supuesto me hago cargo porque yo también integré en el último gobierno de Miguel Saiz y allí la gente ya nos había yo creo que ya nos había puesto la ficha de cansancio digamos esta es la verdad de la cuestión ¿viste? entonces bueno no supimos interpretar eso digamos el gringo el gringo Soria por supuesto hablo lo supo capitalizar encontró una buena una buena una buena posición para él una mala situación para nosotros digamos y bueno y nos ganó muy bien la elección con las consecuencias después de bueno de su final de su final trágico digamos ¿no? o sea pero bueno y por supuesto bueno de ahí en más es muy difícil rearmarse desde un partido que estaba estuvo durante 28 años acostumbrado a ser siempre el poder digamos o sea yo hoy he tenido la posibilidad de participar en la última elección interna del partido fui elegido por la minoría como convencional nacional digamos pero bueno tienen la particularidad de que uno a veces cuando habla tiene que situarse verdaderamente en que uno es minoría dentro de un partido que bueno que hoy lleva estos destinos que después tuvimos encima la desgracia de que falleciera quien había sido precandidato a presidente como fue el caso de Yamil digamos y bueno y hoy estamos en esta discusión y en este debate y que no encontramos el rumbo ¿no? que evidente así es así es bueno que placer escucharlo a alguien que siempre lo digo acá con Raúl Jorge es un exponente de aquellos años en los que la política era diálogo hoy uno se encuentra muchas veces con que cuando alguien opina distinto automáticamente es un enemigo y no hay diálogo no hay puntos de encuentro y eso no ayuda a construir sociedad mejor y ustedes fueron parte de una generación uno los vio por la tarea y los vio de cerca que aún usted habló de los 28 años del gobierno radical tenían la grandeza política que aún siendo gobierno y teniendo esa impronta de que ganaban las elecciones siempre había diálogo con la oposición siempre y se construía días pasados recordamos con Raúl acá cómo llega Nilda Belloso a defensora del pueblo por ejemplo cuestiones de en que la política se sentaba a encontrar la mejor salida ¿no? Sí, creo que también había parte de lo que hablábamos hace un ratito Ricardo había no digo ni siquiera un mayor compromiso sino una mayor dedicación digamos ¿viste? entonces los dirigentes en aquel momento no eran relatores eran actores no relatores ¿viste? entonces cuando vos te sentabas a analizar un problema no era que lo comentabas como que hubiera pasado no sé en China digamos ¿viste? no, era un tema que había que resolver y que había que contratarlo en ese momento entonces hoy yo veo de mucha dirigencia digamos que toman los temas como que los relatan ¿viste? como que cosas que están sucediendo pero que bueno como que no hubiera no hubiera no intención de no solucionarlo sino bueno como un tema más digamos ¿viste? y no hay cosas que no son un tema más digamos ¿viste? entonces bueno pero bueno eso es parte de la a lo mejor parte de las cuestiones por las cuales hoy tenemos muchos de las complicaciones que tenemos ¿no? o sea si no hay no hay una convocatoria no hay una convocatoria en serio digamos y si no después cuando se hace una convocatoria o se logra un acuerdo se plantea bueno hoy leía hoy leía alguna declaración del presidente de la Cámara de Diputados de Sergio Massa digamos como que bueno logró postergar el tratamiento de la ley y se pone a hablar ya del pacto de la Moncloa digo una cosa que pareciera que no 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 le dio la historia ni lo que fue el pacto ¿viste? entonces digo la verdad ¿viste? una cosa ¿viste? una cosa como las que recién incluso también cosas que se resolvieron en serio fue bueno ponernos de acuerdo para hacer una reforma a la constitución pero no era ponernos de acuerdo en suspendir una sesión legislativa por una ley digamos esta es la diferencia hoy se pone más en el amigable componedor cuando hasta hace poco tiempo atrás puteaba su propio socio pero claro pero claro pero es que vos ese es el otro tema aún parecida como que vos mostras un archivo y nadie resiste el archivo digamos ¿viste? y ahí lo único que conduce es el propio propio y extraño digo no 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 hay que hacerse cargo de todo de todo el inventario digamos ¿no? pero digo nada ni desde el presidente para abajo ni gente de la oposición digo muy pocos son los que plantean la coherencia de venir sosteniendo lo mismo de hace por lo menos no sé 10 años atrás 15 años atrás que han sido actores también durante todo ese tiempo digo ¿no? no es un poco más generoso 5 años para atrás bueno Jorge no no pero yo digo por eso digo haciéndome cargo también de lo que me toca digo yo acompañé sin lugar a duda en un último tiempo la candidatura de Mauricio Macri que fue con con la candidatura de Miguel Pichetto de vicepresidente digo bueno yo lo escucho hoy a Miguel Pichetto digo bueno yo a este Miguel Pichetto no lo conocí nunca digo y claro bueno yo fui legislador provincial con Miguel Pichetto allá en el 80 en el 90 y pico en el 91 si no me equivoco en mi primera legislatura claro en mi primera legislatura y digo y la verdad yo no lo escuché nunca después tampoco lo vi nunca en las actitudes que lleva hoy adelante durante 12 años presidente del bloque del senado digo pero bueno entonces me parece que eso también hace a la a la falta de a la falta a veces de posicionamiento en función al electorado porque el electorado después se cansa y cuando se cansa no se cansa de todos digamos no es que se cansa de Juan o de Pedro no se cansa de todos porque dice bueno si este es igual que el otro entonces tal cual y ahí metiste un tema puntual la legislatura esa del 91 fue la más emblemática de todas la más productiva la mejor de todas la mejor de todas por lejos bueno claro bueno presidente presidente bloque pablo digamos bueno estábamos en ese en ese armado y bueno era también una bueno fue la última legislatura del segundo periodo de Horacio después nos tocó ganar la elección por 600 votos en el 95 digamos nos tocó hacer una sesión una legislatura bueno ni me hables de la del 95 al 99 porque yo fui yo fui presidente bloque en esa legislatura y bueno fue realmente muy dura pero bueno había que sacar el camino adelante así que bueno pero bueno todo esto sirve para recordar hoy realmente a quien con quien arrancó la nota digamos porque recordar en todo ese tiempo y en toda esta anécdota siempre en cada una de esas anécdotas por supuesto aparece la figura del querido Raúl Alfonsín que por supuesto estaba siempre dando la mano siempre acompañando siempre a favor o sea bueno nunca nunca un palo en la rueda nunca nunca una agachada nunca una artimaña cartera siempre de frente porque cuando cuando incluso venía a resolver los temas como el que hablábamos del 2001 venía de frente y le ponía el pecho no era que andaba escondido o mandando o mandando vocero digamos a ver quien iba para un lado o para el otro seguro bien nos vamos a ir con esos 3 minutos 27 de vamos a pedirlo a Jorge con esos 3 minutos 27 de Alfonsín en la 9 de julio Jorge un placer les agradezco mucho un abrazo para los dos un abrazo grande un abrazo siempre está abierto para poder tomarnos un café y recordar y recordar más vale que sí abrazo grande Álvaro está suelto el bolsillo y paga así que por ahí le sacamos un café yo estoy jubilado no se abusen no se abusen de un jubilado no para mí abrazo hasta luego abrazo grande un placer un gusto un placer bueno te despido con Alfonsín en la 9 de julio ¿te parece? sí señor sí que lindo momento genial vale la pena El 2 Comunicaciones se agrandó cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes tecnología en celulares audio y video reparamos tu celular visitanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe el 2 Comunicaciones Colón 361 Viedma Metalúrgica Saocor Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado automatización de portones cortinas estándar blindadas microperforadas acero inoxidable galvanizadas ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma Bicicletaría Marcelo Cementos del Valle precio caridad sin competencia llamá al 2920 47 66 81 al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita fábrica de pastas artesanales tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones Quedan la ¿Verdó? Tres